¿Cómo se explica la gripe estacional cada año que es diferente? En las religiones antiguas alrededor del mundo Por lo menos tienen dos periodos de ayunas durante el año Y más o menos coinciden todos con la estación de primavera y otoño Eso es una reflexión del hecho de que con el cambio estacional Nuestro sistema necesita un reajuste De hecho, sabíais que vuestro pelo de invierno es diferente del pelo de verano A lo mejor no habéis oído que el perro no esté contento con tanto pelo en el suelo Pero vosotros sí que os quejáis En invierno nosotros comemos y la naturaleza nos da otro tipo de alimento Es una comida más densa, más dura y el sistema digestivo se tiene que adaptar a ello Y también se necesita un reajuste, reconstruir Así que nuestras enfermedades estacionales son así como las enfermedades de niños Cuando hay esta reconstrucción dentro del organismo que generan mucho desecho Para que creamos mucha inflamación Y para que salga Con la fiebre, con el moco y todo eso Y de hecho, no hace tanto, había periodos mucho más Están mucho más marcados cuando la gente cogía gripe Y ahora parece que está más repartido durante el año Y esto es debido al hecho de que la progresión natural de esto Ha sido detenida o interferido con Y esto es porque el proceso natural ha sido detenido de alguna manera Porque no se nos permite o no nos permitimos quemar nuestro residuo Y se queda dentro Pero en algún momento ya nos supera y tenemos este proceso de quemación espontáneo ¿Ok? ¿Puedo decir un elemento más sobre esta pregunta de la gripe estacional que cambia cada invierno? ¿Vale? Cuando Patrick habló del libro de virología Que los virus son muy específicos para cada tejido En los libros antiguos de virología se explicaba que los virus eran muy estables Pero luego se ha ido inventando que los virus mutan constantemente Y pueden ir por el aire y pueden infectar de las vacas al humano Y del humano al perro y del perro al gato Pero luego la historia cambió Que ellos estaban mutando todo el tiempo Y que ellos estaban solo de un lugar a otro Y de un perro a un humano Nos cuentan el cuento de que cada año un virus es distinto Porque hay que hacer una vacuna distinta Que resulta que cuando tenían que... Sí, perdón Y entonces cada año es por eso que nos dicen que hay un nuevo virus que se ha ocurrido Y que hay que haber un nuevo vacuna Sí Es todo una construcción que no tiene ninguna base científica Que queda escondido con el tema de aplicar técnicas modernas de cálculo De... ¿cómo se llama? Y que está escondido detrás de las nuevas técnicas del cálculo Sí, que sirve para disimular este falso argumento de que los virus mutan constantemente Estoy muy de acuerdo con esto y había tiempo que yo pensaba que Que están inventando los virus cada día Y los nuevos Fue ridículo Incluso con los libros de Darwin En los libros de Darwin Hubiera sido ridículo Cómo rápidamente estos cambios sucedieron Y fue ridículo Sí, incluso para los darwinistas hubiera sido ridículo Ver a qué velocidad están mutando los virus Hasta un grado muy alto por el hecho de tener mucha presión en nuestra vida Y también por qué nos encontramos con las cosas energéticas que antes no nos hemos encontrado en nuestra vida ¿Cuándo fue cuando la gente no comía carne con cortisona dentro? ¿Sí? Y antibióticos O... 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 Y está lleno ahora ¿Sí? Eso cambia la mensaje De ese pedaño de carne Aquel edición de carne Solo un ejemplo Usted puede hacer un gráfico similar con plantas Él te hace otro cuadro donde te können Y esa pedaño de carne te da y te cambia la picada Y este trozo de carne cambia por completo el mensaje que recibe tu cuerpo Y fácilmente podría introducir una nueva manera de, bueno, que contribuiera a que las células de mi cuerpo se deterioren. Así que sí que son, de hecho, unos factores importantes. Pero entonces, según has explicado que eran los virus, no son para nada peligrosos. Ok, so the question is, judging from what you told us about viruses, they are nothing to worry about and they are not dangerous. ¿Por qué te daría miedo una bolsa minúscula pequeña de basura? I'm not even afraid of a big one. No, forget viruses. Forget it. You know, it's a little, a tiny little bit of waste. Sí, olvidar los virus. Son unas cosas pequeñas de residuos. No los vemos. No podemos llegar a ellos. No podemos hacer nada porque vamos a estar preocupados por ellos. Es como el gobierno. No llegas hacia ellos, pues olvida de ellos. No, no. No, no seas afraid of it. Just simply forget about it. Every time now you hear the word virus or viral infection, just smile to yourself and go, this was a good day. Cada vez que oís la palabra virus ahora, sonreíd y decís, pues, qué día tan maravilloso. Easy. ¿Y cómo es posible que el sistema se haya inventado todo un sistema inmunológico que no existe y todo el mundo se lo haya creído? ¿Y cómo es posible que el sistema se haya inventado todo un sistema inmunológico que no existe y todo el mundo se lo creía? No fue yo. No me veas. No me veas. No lo dije. No lo dije. No lo inventé. Que yo no he hecho nada. Yo no he inventado nada. ¡Venga! No es la primera vez que una autoridad inventa algo para que te mantenga a control. Venga, no es la primera vez que las autoridades han inventado algo para mantenernos controlados. Es que han inventado el sistema, nos lo has entregado y dijeron, ahora, cuídate de ti y estarás bien. ¿Y quién cuida de tu sistema inmune? La industria farmacéutica. Porque para estar todo el rato fuerte necesitas suplementos. Y recientemente, hasta mejores cosas hay. Si tienes cáncer, Ya no tienes que sufrir la quimioterapia. Ahora utilizamos la inmunoterapia. Ahora manipulamos tu sistema inmune. La misma cosa, pero el nombre es más bonito. ¿Sí? Así que tu sistema inmune fue inventado porque fue una manera fácil para controlar las enfermedades. Pensad que se hace toda esa industria de suplementos para apoyar tu sistema inmune. Pero si se te pone el tejido ajeno a tu cuerpo, Entonces, luego se te suprime tu sistema inmune, no lo necesitas más. Porque si no, habría un rechazo. Entonces, ¿qué importante es el sistema si no lo necesitas para nada? Mucho más fácil, siempre acordar del equilibrio. Y hacerle un balance flexible. Que la rigidez reduce tu tiempo en la Tierra y tu felicidad en la vida. Mírate a ti mismo, reconoce dónde te has vuelto más rígido. Relájate, estás contraído en tu mente ahora. Ábrete a otras posibilidades. Incluso si al principio no te da buenas sensaciones. Porque las buenas sensaciones se producen por algo que es familiar y fácil para ti. Pero no podemos siempre aferrarnos a lo que es cómodo y fácil para nosotros. Si queremos expandir nuestras vidas. Así que vigila de eso, es muy importante. Bueno, pregúntale, ¿cómo consigue convencer a la gente que no hace falta un remedio externo, una bestia? Aunque sea de medicina natural. ¿Convencer a qué gente? A los pacientes. A los pacientes. A los pacientes médicos, a los pacientes. Ah, lo preguntas para ti. No, no, lo pregunto es que si él consigue convencer a las personas que le consultan de que no es necesario tomar pastillas de medicina. La respuesta inmediata es que ni siquiera lo intento. Y yo tengo mi historia personal, mi vida, y lo comparto con vosotros. Si salís por esa puerta ahora. Y pensáis que, bueno, he pillado una infección de algún hombre un poco asqueroso y vais al hospital. Y pedís para unas pastillas que se os quite esta horrible infección. No penséis que no dormiré esta noche por eso. Pero sí que estoy de acuerdo que hay un montón de gente que todavía necesitan esta ayuda. Están buscando este apoyo en donde sea, en la medicación natural o en convencional. Está bien, bueno, está bien. Yo solo espero que, bueno, haciéndolo, probándolo, observando, que ha pasado, pues van a aprender un poco más sobre ellos esta gente. ¿Sí? Es vuestra vida y es vuestra tarea aprender. Si podemos ayudar, sacar algo y así mejorar vuestra vida, pues mucho mejor. Pero yo no tengo ningún objetivo en concreto que tenga que conseguir. Sí, gracias. 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 Acabo de darme cuenta que tengo una enfermedad que no se cura. Gracias. Quiero decir, tengo un virus de Barcelona. Tengo un virus de Barcelona. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!